Es un ejercicio donde vamos a utilizar interfaces, vamos a utilizar una clase abstracta, clases instanciables y bueno, vamos a hacer una simulación. Entonces, básicamente, este ejercicio tiene como objetivo desarrollar un simulador de batallas. Aquí como pueden ver tenemos dos listas que ustedes pueden cambiar, son listas de superhéroes y una lista de villanos. Entonces la idea es hacer un simulador, un tipo juego en donde ustedes enfrenten a algún grupo de superhéroes con un grupo de villanos. Bien, primero que nada nosotros vamos a definir una clase abstracta. En esta clase abstracta vamos a poner las características generales que va a tener todo superhéroe, si todo personaje, perdón, todo personaje sea superhéroe o sea villano. Y dos aspectos muy relevantes de los personajes para poder hacer la simulación de una batalla pues son el poder y la debilidad que tienen, ¿ok? Bueno, lo que sigue después de esto es definir interfaces. Estas interfaces que vamos a hacer pues son para villanos, superhéroes, para dioses, extraterrestres, monstruos y un humano. Bueno, es una interfase humano para aquellos personajes que ustedes seleccionen que sean humanos. Aquí tenemos un ejemplo, ahora lo vamos a hacer, les voy a mostrar dos ejemplos, ¿no? Pero vean, en este caso tenemos a Spider-Man, ya como una clase instanciable, que hereda de personaje e implementa las interfaces de humano y superhéroe. Y básicamente pues nosotros tenemos que implementar los métodos que se van a derivar de todas estas, tanto interfaces como la clase abstracta. Y vemos aquí, bueno, pues que es la misión, ocupación, ahorita los vamos a hacer, ¿no? El poder, debilidad y esta si tiene o no tiene un arma. Aquí está otro ejemplo de Thor. Esta es una clase Thor que hereda también de un personaje que esta es clase abstracta e implementa a un superhéroe, a un alien y a un dios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos como características, pues son los métodos que debo implementar, como es habilidad, planeta, misión, poder. Y vean, en este caso, en el caso de Thor, pues él sí tiene un arma, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a comenzar, vamos a hacer una batalla entre villanos y superhéroes, pero ustedes van a tener una tarea con este ejercicio, ¿ok? Bien, nos va a hacer entonces aquí el proyecto 20, ¿ok? Este es un proyecto de Java, le voy a poner proyecto 20. Y en este proyecto, pues voy a comenzar, ¿ok? Lo primero que nos indica el ejercicio es que nosotros vamos a comenzar con una clase abstracta llamada Personaje. Esta clase abstracta, Personaje, le vamos a definir métodos abstractos. Entonces, creo la clase, le pongo el nombre de Personaje, en Personaje, aquí le digo que es de tipo abstracta y listo, ¿ok? Entonces, esta clase me va a servir para que yo defina de todos los personajes que van a participar, pues mediante métodos que pueden ser métodos normales o pueden ser métodos de tipo abstractos que van a ser implementados. Por ejemplo, yo voy a poner aquí unos métodos que no van a devolver nada, vamos a manejarlos por ahora de tipo void para que ustedes pongan letreritos. Posteriormente van a tener que hacerle cambios porque hay una parte muy relevante que ya que acabemos el ejercicio les voy a decir, ¿y ahora qué tienen que hacer para determinar quién gana, no? Entonces, primero voy a hacer un método abstracto para que se presente, le voy a poner presentación, ¿ok? Ya verán para qué es esta presentación. Entonces, este creo que va aquí, perdón, van al revés. Primero son los modificadores y luego el tipo, ahí está. Luego, como dice aquí en nuestro ejercicio, vamos a ponerle el poder, la debilidad y el arma, ¿ok? Poder, debilidad y arma. Entonces, como método, le voy a poner el poder. Bien, entonces, bueno, estos son los métodos que me van a permitir especificar esto. En un momento dado, ustedes pueden cambiar la definición de estos métodos, sobre todo entre el poder y la debilidad, para poder hacer una simulación bastante más interesante, ¿no? En que pudieran inclusive manejar algún tipo de nivel de puntos, etc. Bien, y la otra característica que voy a agregar es el arma. Vamos a ver si los personajes, algunos tienen armas, otros no tienen armas. Entonces, esto lo voy a declarar con un atributo privado de tipo string, el arma o las armas que tengan, ¿ok? Y con un getter y setter podemos definir para cualquier personaje si tiene o no tiene armas. El getter y setter ya ustedes también tendrán que decidir cómo los asignan o desde qué punto van a hacer esta asignación. Entonces, genero el getter y setter del atributo arma y listo. Entonces, esta va a ser como una clase base, una clase principal, a partir de los cuales yo voy a crear los diferentes personajes que van a participar. Ahora, ya tenemos esto del personaje y ahora lo que voy a crear son las interfaces. Aquí nos indica que necesitamos un villano y definir su propósito, superhéroe, su misión, un dios, su habilidad, etc. Entonces, vamos a ir uno por uno haciendo estas interfaces, la interfaz de villano. En todos los casos, lo que nosotros vamos a hacer son métodos de tipo abstracto. Voy a ponerlos así. Voy propósito. Luego de que ya tengo el villano, vamos a hacer entonces el superhéroe. Para el superhéroe hay que definir una misión. Entonces, voy a crear la interfaz de superhéroe. A este también le voy a poner un método abstracto. Para que se indique la misión que tiene este superhéroe. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, voy a hacer las que faltan. Me falta hacer un dios con las habilidades que tiene. Todas estas son interfaces. ¿Ok? Habilidad. Ahí está. Un alien. Alien. El alien. Le voy a definir de qué planeta es. Que me diga el planeta del que viene. Y me falta, creo yo que falta solo el ser humano. A ver. Ah, no. Monstruo y el humano. El monstruo. Como interfaz. Monstruo. En este monstruo voy a poner. Forma de comunicarse. Y finalmente el humano. ¿Ok? Humano. Específicamente en la interfase de humano, lo que vamos a definir de cada humano va a ser la ocupación. ¿Ok? Aquí ya no vamos a poner esto de normal, sino qué ocupación tiene como ser humano. Y listo. Entonces, ya tengo todas las interfaces. Tengo ya la clase abstracta y todas las interfaces para empezar a caracterizar personajes. Bien, estamos entonces definiendo todas las interfaces que necesitamos para nuestro ejercicio. Lo que sigue, entonces, es crear un personaje. Vamos a crear este personaje de Spider-Man, tal como lo tenemos aquí. Entonces, voy a crear a Spider-Man. Aquí, una clase normal que se va a llamar Spider-Man. Nada más, como clase. Y a Spider-Man le voy a indicar que hereda de personaje e implementa las interfaces de humano y superhéroe. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este Spider-Man lo que me va a pedir es que yo haga la implementación de todos los métodos que vienen, pues, ahora sí que de todas las... Tanto de la clase abstracta como de las interfaces definidas. ¿Ok? Bueno, voy a ir poniendo algunas cosas que están aquí. Aquí voy a hacer yo solo unos ejemplos y ustedes realmente van a finalizar con el ejercicio. Y listo. La misión de Spider-Man, pues, es proteger a la gente y salvar vidas. La ocupación de Spider-Man es estudiante. Él es estudiante. Su presentación. Este método presentación que tenemos definido para todos los personajes es como la forma con la cual ellos... No sé si es como tipo eslogan, pero este va a decir... Soy el... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo si era increíble o intrépido. Bueno, soy el increíble hombre araña. Todos los personajes tienen alguna forma como se presentan, ¿no? El increíble hombre araña. El poder que tiene Spider-Man, de acuerdo a lo que yo puse, es fuerza sobrehumana y sentido arácnido. El poder. Vamos acá. Ahí va. Y su debilidad, su debilidad, porque esas son características que hay que poner también, es que pierde sus habilidades cuando está resfriado. Esa es su debilidad del hombre araña. Bueno. Entonces ya tenemos todas las características. Unas vienen del hecho de que es un personaje, otras porque es un humano, como humano pues debe de tener una ocupación. Como superhéroe, lo que él nos va a dar es este... En las características de ser superhéroe, era su misión, ¿sí? ¿Cuál es la misión que tiene el superhéroe? Y la mayoría de las demás, que son debilidad y poder y presentación, vienen del hecho de que es un personaje, ¿ok? Entonces ya está, el Spider-Man. Ahora, voy a hacer a otro personaje, a Thor. Este Thor lo vamos a hacer, además de que sea un personaje, que implemente las interfaces de superhéroe, de un alien y de un dios. Entonces, creo aquí una nueva clase para Thor. Esta clase, le pongo de dónde hereda y qué interfaces va a implementar. Vean que tenemos superhéroe, alien o dios, ¿no? Entonces aquí solamente debemos agregar todos los métodos no implementados. Y bueno, pues nuevamente por cada uno de los personajes hay que poner la información, ¿no? Su habilidad de Thor es la manipulación del clima. Esto de la habilidad viene del hecho de que es un dios, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí. El planeta del que viene, creo que se llama Asgard. El planeta. Su misión como superhéroe, pues es salvar el mundo. Y su presentación, bueno, yo no sé cómo se presenta todo, pero voy a ponerle que, hola, yo soy el dios del trueno, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué poderes tiene? Pues aquí los voy a copiar, literalmente, porque él tiene muchísimos poderes. Fuerza, velocidad, durabilidad, agilidad, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos su debilidad, la debilidad de Thor, por lo que revisé, es que si se aleja de su martillo, pues si él está demasiado tiempo lejos de su martillo, se debilita. Entonces, este, alejarse de su martillo por mucho tiempo. Bueno, estas son entonces las características de estos. Y bueno, voy a hacer un villano, aquí nosotros, bueno, en este ejemplo que yo les puse, ustedes pueden, les repito, pueden cambiarlos, pueden poner otros, pueden hacer este, con otros personajes incluso si quieren. Y simplemente van a simular una batalla, ¿ok? Después de simular una batalla, pues lo que van a simular es como un enfrentamiento entre dos equipos, ¿ok? Ahorita les voy a plantear el escenario de la batalla y después vamos a ver los detalles particulares que tienen que ver con el polimorfismo. Entonces, voy a hacer a Thanos, que no me sé todo de Thanos, pero si no me lo sé, ahorita lo inventamos. Esta va a ser una clase, Thanos, de Thanos, nosotros vamos a indicar primero que hereda de la clase personaje. Y luego le voy a agregar que implementa, primero que nada es un villano. Y además de ser un villano, pues le vamos a poner que es un alien. Y no sé si Thanos es un dios, pero este, por lo menos es un alien, porque no es de aquí de la tierra. Entonces, con esto, si además de estas características él fuera un dios, pues ya se lo ponen, ¿no? Entonces aquí agregamos los métodos que hay que implementar. Pues hay que poner el planeta de Thanos. Aquí le voy a poner el planeta del que viene Thanos. Esto es porque él es un alien, ¿ok? Entonces, pues además creo que ni tiene planeta porque todos los destruye el planeta de Thanos. El propósito de Thanos es destruir el mundo o destruir mundos. Ese es su propósito, siempre anda destruyendo. Nos ponemos aquí destruir mundos. Su presentación, pues ese sí no me lo sé, pero ahorita se lo ponemos. Lo voy a poner. Yo soy el malvado Thanos. ¿Qué poder tiene Thanos? ¿Qué poder tiene Thanos? Pues no sé qué poder tiene Thanos, pero le vamos a poner superfuerza y destrucción. Y su debilidad, pues creo que no tiene debilidades, pero si no, de todas formas alguien le ha ganado, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, nada más quise hacer un villano para mostrarles cómo vamos a hacer la batalla, ¿ok? Ya tenemos todos estos que son como características. Si ustedes las quieren ver, son métodos que están definidos en un conjunto de interfaces y otros tantos están definidos en una clase abstracta. ¿Por qué? Porque son como características, mediante este uso de clases abstractas y de interfaces, nosotros podemos hacer o modelar objetos más complejos, más variantes, con comportamientos muy diversos. Entonces, voy a hacer la batalla, la batalla, por supuesto, va a ir en una clase principal. La batalla la vamos a poner en una clase que se llame la tierra, con un método principal. Bien, en esta parte nosotros vamos a tener varios asuntos que debemos de considerar. Primero, imagínense que yo hago un personaje, personaje que sea, por ejemplo, Aquaman, no, Aquaman, no, este Thor, ¿no? Voy a poner a Thor como objeto, este personaje Thor, yo no lo podría instanciar así como un new personaje. Esto no es posible, porque personaje es una clase abstracta, entonces no puedo hacer esto. Para que yo pueda instanciar a Thor, tendría que usar una clase instanciable. Lo puedo definir de la clase abstracta, sí, pero tengo que usar la clase instanciable, por eso hicimos estas clases tal cual, se llaman los personajes, ¿ok? Este Thor lo puedo hacer así. También yo puedo crear el Thanos, ¿no? Como un personaje, personaje vamos a poner aquí Thanos, igual a un new Thanos, como un objeto de esta clase. La única cosa que yo estoy haciendo es distinguir entre el objeto y la clase con la minúscula, ¿ok? Es una forma más o menos sencilla de estar distinguiendo cuál es la instancia o cuál es el objeto y cuál es la clase. Bien, entonces lo que yo quiero hacer es crear una batalla para enfrentar, pues, buenos contra malos o villanos contra superhéroes, ¿ok? Para eso voy a hacer un método aquí, un método de tipo estático, un static void que se va a llamar batalla, ¿sí? En este método voy a enfrentar siempre por pares, por pares quiere decir que voy a tener a un villano y a un superhéroe, siempre, ¿ok? Entonces, puedo poner, no importa, puede ser primero el superhéroe, luego el villano. Esa parte no es relevante, pero vean lo que voy a hacer. Superhéroe, lo pongo así como su, este es un parámetro que va a entrar en este método y el otro va a ser un villano bi, así, ¿ok? Entonces, este método, la idea es de que se enfrente un superhéroe con un villano. Si se van a enfrentar, entonces el superhéroe deberá desplegar la información que tiene, por decir, el superhéroe nos va a decir su misión. Y el villano nos va a decir su propósito, ¿no? Los villanos tienen propósito, los superhéroes tienen misión. Bueno, pero este, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo hacemos para llamar a este método? Vean que yo aquí los definí como personajes y aquí los estoy pasando como superhéroes. Entonces, al ser este un método estático, yo no tengo problema de llamarlo desde aquí, porque si yo lo hiciera en alguna otra parte, que eso también es una buena opción, entonces aquí pues tendría yo que instanciar o ponerlo en otra parte también estático para no tener que crear un objeto, ¿sí? Pero aquí yo puedo poner batalla y pasar al superhéroe, que en este caso es Thor, y pasar también al villano, que es Thanos. Ahora, aquí el problema es que batalla tiene la definición de superhéroe y villano, y yo lo que estoy manejando aquí, pues son como clase base personajes y como clase instanciada Thor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues yo puedo hacer, pues yo puedo hacer un cast, puedo hacer como si están emparentados, miren, voy a hacer aquí el diagrama de clases. Ahí aquí no es, perdón, es aquí. Voy a hacer un new, other, en el diagrama de clases. Voy a poner todas las características. Y listo. Vean, yo tengo, vamos a pensar como clase base a un personaje, ¿sí? Esta es la clase pues como general. Aquí de hecho podríamos definir más características para los personajes. En lugar de definirle, por ejemplo, las armas, le podrían poner alguna puntuación o puntos de poder, o puntos de debilidad, alguna cuestión de ese tipo. Y tenemos todas las interfaces que hay de alien, dios, humano, monstruo, superhéroe y villano, ¿no? Aquí están. Y luego tenemos, por ejemplo, a Thor y tenemos a Thanos, ¿ok? Entonces, esto lo que estamos viendo es cómo nosotros con cada clase instanciada, en realidad estamos tomando características de interfaces y de clases abstractas. Pero, por ejemplo, Thanos está relacionado con personaje porque hereda de él. Pero también Thanos es un villano, aquí está su relación de implementación. Thanos implementa a un villano, ¿ok? También implementa a un alien, etc. Entonces, yo puedo tratar a un personaje como villano desde el punto de vista del objeto instanciado. Porque ese personaje, que es un Thanos, por ejemplo, el objeto de Thanos, está implementando a una interfase villano y está heredando de una clase abstracta personaje. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer que esto funcione? Pues aquí voy a castear a Thor como un personaje, ¿sí? Voy a hacer que Thor sea un personaje, o sea, se los voy a pasar a la batalla como personaje, no, perdón, como superhéroe. Y a Thanos, no como personaje, sino como un villano. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues como el método batalla espera recibir un superhéroe contra un villano, y yo le estoy pasando personajes, ¿sí? Entonces, los convierto, los casteo al tipo que espera recibir la batalla. Ahora, ya como superhéroe y como villano, pues tenemos esto, pero también quisiéramos saber otras cosas. Por ejemplo, el superhéroe, yo quisiera conocer su presentación. ¿Qué es eso de la presentación? ¿Cómo se presenta? ¿O cómo? ¿Quién dice qué es? Esto es lo de la presentación. Y nuevamente pasa lo mismo que lo que pasa acá. Imagínense que estamos aquí hablando como si fueran dos mundos, ¿no? Acá estos son personajes y los vamos a mandar a una batalla como superhéroe y villano, ¿sí? Entonces, en la batalla, como superhéroe y villano, pues puedo usar su misión y propósito, porque la misión es el método que tiene el superhéroe, la interfase superhéroe, y propósito es el método que tiene la interfase villano. Entonces, para que yo pueda sacar la presentación, tengo que hacer un cast, ¿ven? Y lo mismo con el villano. Si yo el villano, estoy interesada en sacar del villano su presentación, entonces yo pondría aquí vi presentación, ¿no? Pero, pues entró como villano, entonces necesito convertirlo a personaje. Vamos a probar esta opción y enseguida la vamos a cambiar, ¿ok? Ya no los voy a manejar como personajes, sino como, bueno, ya directamente estos que son personajes los voy a pasar como personajes. Pero veamos primero esto. Lo que nosotros queremos es ver que se enfrenta un superhéroe contra un villano, ¿ok? Entonces, voy a poner un letrero. Y aquí voy a poner esto. Bueno, entonces lo probamos para ver las características tanto de uno como de otro. Entonces, ejecuto este programa. Y bueno, aquí están. Dice batalla entre, y esta es la presentación, Thor, cuya misión es salvar el mundo, contra el malvado Thanos, cuyo propósito es destruir mundos, ¿ok? Entonces, las batallas nosotros las vamos a tener definidas por pares, siempre. Uno contra uno, uno contra uno. Bien, ¿cuál es la otra opción que tenemos para manejar esta batalla? ¿Ok? Pues la otra opción es que en lugar de que yo defina que los parámetros de la batalla sean superhéroes y villanos, yo los maneje como personaje. Tal como personaje. Voy a quitar esto, ¿ok? Bueno, quito esto nada más. Entonces, en ambos casos, pues voy a poner que son personajes. Indistintamente, si es un superhéroe o es un villano. Entonces, aquí ya están creados como personajes. Se los estoy pasando a la batalla como del tipo personaje en la clase instanciada, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿cómo le hago para imprimir la información? Vean, primero voy a poner al superhéroe, punto. Cuando le cambiamos el tipo, ya no lo estamos manejando como villano, cambia lo que es la información que vamos a usar. Entonces, aquí voy a escoger la presentación porque eso es lo primero. Pero después me interesa conocer del superhéroe cuál es su misión. ¿Cuál es la misión de este superhéroe? Aquí no la podemos tomar porque la misión del superhéroe viene en la interfaz superhéroe. Entonces, vean, si pongo aquí misión, pues me va a pedir que haga eso, un cast. ¿Ok? Bueno, me sugiere que haga un cast. Ahora, aquí el cast, yo lo puedo hacer hacia el tipo específico, ¿no? Porque este es un Tor. El objeto Tor es de una instancia de la clase Tor. Pero este método batalla, ahorita vamos a hacer muchos más personajes. Entonces, yo no puedo castear a un tipo que no va a ser. Tengo que castear a una interfaz superior. Aquí voy a poner mejor el superhéroe. El detalle va a ser que ustedes van a tener que determinar cuáles son los métodos que van a estar usando de cada uno de estos personajes. Como se dan cuenta aquí, utilizamos la interfaz superhéroe, ¿sí? Porque Tor, este Tor que está aquí, es un dios, es un personaje, es un alien y es un superhéroe. Aquí está. O sea, ahorita estamos usando solo la misión de superhéroe. Pero, ¿cómo le vamos a hacer entonces para ver la habilidad, para ver el planeta del que viene, etcétera? O sea, aquí ya hay una serie de cuestiones que nosotros necesitamos resolver, ¿no? Entonces, pueden hacer jerarquías de interfaces intermedias, pueden hacer alguna clase abstracta intermedia, de tal manera que obtengan más métodos, ¿no? Aquí de Tor, vean que tienen todos estos métodos. Si ustedes usan en la... Ahora, déjenmelo... Hago aquí. Si ustedes usan directamente el objeto Tor, este objeto Tor, desde este punto, sí tienen acceso a su poder, a su presentación. Vamos a ver a qué métodos... Bueno, lo de las armas. Todos estos vienen de que es un personaje. Pero, vean, voy a poner a Tor de tipo Tor. Si yo hago a Tor de tipo Tor, ¿a qué tengo acceso? Aquí ya tengo al poder, al planeta, a la misión, a la habilidad. Entonces, el primer problema que tienen que enfrentar es cómo le hacen en una batalla para obtener toda la información del objeto que se trata. Todos los métodos quedaron instanciados en la clase específica de Tor. Pero, entonces, todas las clases son así de específicas. Y para crear, ahorita vamos a ver el cambio que vamos a hacer. En el cambio que nosotros vamos a tener, nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer dos equipos de villanos y de superhéroes. Entonces, tenemos aquí, en este caso, estoy sacando la misión del superhéroe y luego voy a sacar el villano. Del villano voy a sacar su presentación primero y luego del villano voy a sacar una característica especial. Por ejemplo, en el caso de Thanos, nosotros tenemos a Thanos que es un alien, es un villano y es un personaje. Nada más tiene estas tres, ¿no? Entonces, vamos a ver el propósito que tiene Thanos como un villano. ¿Cuál es su propósito? Entonces, como no lo tengo, dado que es un villano, pues tendré que hacer un cast hacia villano, ¿ok? Esto es hacia villano. No voy a usar las clases específicas. Entonces, aquí tenemos esta batalla entre un superhéroe y un villano. Y aquí, nada más voy a cambiar esto porque esta batalla espera personajes y yo le estoy mandando a un Thor. Y listo. Batalla. Entonces, lo probamos. Esta es la segunda opción que nosotros tenemos para hacer este ejemplo. Si los declaro como superhéroes y villanos, pues tengo que castear a personajes. Si los declaro como personaje, entonces tengo que castear a superhéroe y villano. Entonces, esos son detalles que ustedes tendrán que resolver. A ver, bien, lo voy a ejecutar. Y bueno, pues son estos, ¿no? Este es, en ambos casos funciona, pero simplemente tenemos que ir comprendiendo muy bien cuáles son las características especiales, ¿no? Que estamos trabajando. Aquí, bueno, vamos a estar enfrentando siempre superhéroes contra villanos, siempre. Ahora, voy a ver aquí la creación como de un equipo contra otro equipo. Y ya en esa parte vamos a tener que hacer el incremento de cómo se va a enfrentar un grupo contra otro grupo. Entonces, bueno, aquí, vean, voy a hacer un arreglo de personajes. Este arreglo le voy a poner que van a ser los villanos. Este lo voy a instanciar como un arreglo de un número determinado de personajes. Como arreglo no hay problema, ¿ok? Aquí vamos a suponer que hago cinco. Un equipo de cinco villanos y otro equipo de superhéroes. Como una colección tipo arreglo, ¿ok? Entonces, aquí pongo un new personaje. Y también otra cosa importante, los dos equipos no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pueden cambiar, ¿no? Los tamaños pueden ser distintos. Y ahí, pues ya tendrán que ver cómo van a ser los enfrentamientos. Todavía, para que ustedes hagan aquí como una simulación, pues van a tener que desarrollar más su creatividad, ¿no? Pero, básicamente vamos a tener villanos contra superhéroes y los podemos poner de a uno por uno o de los primeros cinco contra los primeros cuatro. O si no están del mismo tamaño, pues ya veríamos, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hacer un ciclo, mientras que este sea menor que los villanos, punto length, va a ser incrementos de uno en uno, ¿ok? Entonces, voy a tomar a cada uno de los villanos con algún personaje. Ahora, esta decisión de cómo tomo los personajes, pues este ya va a ser también un detalle. Pueden tomarlos al azar o pueden tomarlos de forma secuencial, como ustedes quieran. Y también hay que instanciarlos, por cierto, pero ahorita los instancio. Voy a poner aquí en villanos, voy a poner menos porque son muchos, no nos vamos a acabar. Voy a hacer aquí que villanos en su posición cero va a ser un new Thanos, nada más. Ahí está. Una cuestión por ahí, me han estado preguntando si deben instanciar directamente desde el arreglo o si piden los datos. Tienen las dos opciones, no hay ningún problema. Si ustedes quieren crear los arreglos pidiendo datos de la consola, está muy bien. Y si no, pueden hacerlo directo. También voy a poner en los villanos, antes de seguir, voy a hacer un Skrull, porque si no, no acabamos. Un Skrull, vamos a enfrentar a varios Thanos contra los superhéroes y eso ya... El Skrull le voy a poner que este hereda de personaje e implementa un villano, un monstruo y un alien. Ok, entonces este Skrull, pues tenemos que ponerle todos los métodos y bueno, a ver. Ahí está. Ay, no sé cómo se comunican los Skrulls. Le voy a poner que con sonidos. Esto viene de que son monstruos o con gruñidos. Han de tener algún tipo de idioma, pero no lo conozco. Gruñidos. El propósito es destruir la tierra. Destruir la tierra. Y, ¿cómo se presentan? Pues ellos no dicen nada. Solamente aparecen. Y el poder que tienen, creo que pueden imitar, ¿no? El, no sé cómo se le llama eso, toman la forma de otros. Por último, está su debilidad. Pues no sé, yo creo que su debilidad es Superman. Bueno, nada más a manera de ejemplo. Ustedes lo van a hacer muy bien, ya lo sé. Entonces aquí, en la tierra, lo que pasa es que quiero tener más tipos de villanos, no solamente a Thanos. Y voy a poner a Thanos con dos Skrulls, ¿no? Es un poquito más lógico. Entonces aquí voy a poner un New Skrull. Y listo. Y otro más, porque son tres, ¿no? Tres villanos y cuatro superhéroes. A poner los mismos. Que nada más hice, hice poquitos. Bien, entonces voy a poner ahora a los superhéroes, el equipo de los superhéroes, en su posición cero. Bueno, pues como nosotros hicimos aquí a un Spider-Man, pues ponemos a Spider-Man. Ahí está. También en superhéroes. Aquí está. Superhéroes. Tenemos a un Thor. Y también, y ya, ¿verdad? Hice Thanos Thor. Bueno, pues nomás hicimos bien poquitos. Voy a poner entonces otro Spider-Man para que... Nada más para ver la idea en general de lo que va a ser, pues, como la guerra, ¿no? Esta va a ser una guerra. Entonces voy a poner tres contra tres. Y con eso lo resolvemos. Entonces, voy a enfrentar a los dos equipos. Aquí lo voy a hacer como por pares. Por pares quiere decir que todos contra todos. En el segundo caso, pues voy a manejar a los superhéroes. Con un índice J. Y J más, más. Ahí está. Entonces, bueno. ¿Cuál es la idea? Pues que nosotros vamos a enfrentar uno por uno a todos los villanos contra todos los superhéroes. Entonces, aquí voy a poner villanos. Ah, no. Pero acá abajo los esperan en superhéroe primero, ¿verdad? Entonces voy a poner superhéroe en su posición J contra un villano superhéroe. Y acá son villanos en su posición I, ¿ok? Entonces, esta es como una lógica muy básica, por supuesto, para hacer la simulación de todos contra todos. Y este sí va a ser literal todos contra todos, ¿no? Bueno, aquí mi batalla, lo único que va a hacer es, pues, indicar que empieza una batalla entre quién y quién. Y, bueno, voy a poner aquí otro letrerito para separar. Listo. Bueno, pues lo vamos a probar. Aquí lo único que vamos a ver es que son tres contra tres, todos contra todos. Y lo ejecuto. Aquí están, ¿no? Una por una. Bueno, este es el hombre araña contra Thanos. Thor contra Thanos. El hombre araña otra vez contra Thanos. El hombre araña. En todos estos casos, pues, va a estar Thanos, Thanos. Y luego ya van a estar, deben de ser los Skrulls. Ah, es que los Skrulls no tuvieron presentación. En su presentación le puse solamente llegan. Aquí en la presentación le voy a poner soy un Skrull y ya. Para saber, ¿no? Que este, de qué personaje se trata. Entonces, aquí, para que sí se vea bien la simulación. La simulación, como ustedes estarán viendo, es, estos, estas batallas son, este, pues, ahora sí como a palabras, ¿no? Bueno, se hacen una batalla diciendo quién es, qué misión, qué propósito tienen y, bueno, pues, todavía falta más, ¿no? Aquí, ustedes ya saben que cada uno de estos personajes tiene un poder. También tiene una debilidad. Si se trata de dioses, pues, tienen habilidades adicionales. También está la característica del arma. Es decir, que hay muchos más aspectos que se pueden explotar, ¿no? Aquí, bueno, la parte que hace falta determinar en cada uno de los enfrentamientos es quién ganó. ¿Quién gana la batalla? Y también, después, aquí, ¿quién gana la guerra? ¿No? Entonces, eso ustedes lo van a hacer, ¿ok? ¿Quién gana la guerra? Ahora, en este enfrentamiento que están viendo que yo hago, pues, yo los puse a todos contra todos. ¿Qué tal que eso no es precisamente necesario, ¿no? Sino que vayan solamente uno contra uno y luego llega otro y así. ¿Quién gana la batalla? Ah, bueno, aquí están. En cada caso hay que saber quién gana la batalla cada batalla. ¿Quién gana cada batalla? ¿Quién gana cada batalla? Y al final, pues, ¿quién ganó toda la guerra? Y los villanos con los superhéroes. ¿Ok?